Bienvenidos de nuevo a su canal Arte con Todo. Hoy veremos Arte con Todo tipo de piedras número 3. En el video anterior vimos la teoría de las piedras ablandadas, pero realmente todas esas colosales esculturas fueron talladas con este tipo de herramientas hechas en piedras y en huesos. Los famosos Moais por ejemplo de la isla de Pascua fueron tallados directamente en la montaña y luego bajados a través de las faldas de la montaña y parados con la ayuda de muchísimos hombres. La gran esfinge de Giza que mide 73 metros de largo y 20 metros de altura fue tallada directamente en el sitio donde hallaron una gigantesca piedra caliza. El gran templo de Abu Simbel por ejemplo que se encuentra en Nibia al sur de Egipto fue tallado directamente en una colina rocosa. Su fachada mide aproximadamente 38 metros de largo y 33 metros de altura. El conjunto de templos de Angkor en Camboya fue tallado directamente en una montaña de mineral laterita y los más recientos se tallaron en arenisca. El gran Buda de Le Shan en el sur de China fue tallado directamente en un acantilado rocoso. Esta que ven aquí es la famosísima Puerta del Sol en el conjunto de Tihuanaco a 76 kilómetros de La Paz en Bolivia. En el año 2017 unos científicos demostraron que en parte era cierta la teoría del ablandamiento de las piedras. Los científicos comprobaron que los tihuanacotas crearon un cemento geológico a partir de arcilla, sales de carbonato de sodio de la laguna del Cachi y algunos ácidos orgánicos naturales extraídos de plantas locales. Este aglomerante o cemento lo vertían en moldes y lo dejaban endurecer durante meses. Así se construyó esta ciudad conocida como la Puerta del Sol. Para que valoremos muchísimo el trabajo de estos antepasados, observen cómo se talla un pequeño trocito de piedra. ¡Gracias! 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 No es que sea nada fácil tallar las piedras, por blandas que sean, como el mármol en este caso, que pueden ver un conjunto de personas tallando mármol. ¡Gracias! 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 Pero este noble oficio de talladores de piedra también se vio afectado ahora último por la tecnología Miren lo que es capaz de hacer esta máquina de control rumérico con esta laja de mármol hace una pieza tan delgada imposible de hacer para un artesano cualquiera Miren lo que es 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 Cada uno de ustedes trata de conseguir lo más rápido posible al menos unos 5 suscriptores cada uno para poder hacer rápido el concurso En el video del próximo lunes veremos cómo podemos hacer cada uno de nosotros un monedero en piedra No se les olvide compartir este video no se les olvide compartir este video